Bueno, Iván, gracias a ustedes por venir. Para nosotros en Esplagtec es nuestra primera participación, así que productores de todo el país, productores importantes, muy conocidos, distribuidores. Nosotros tenemos 300 distribuidores en el país, más de 300, 323. Este primer encuentro entre Esplagtec Global y Espoagro ha sido un gran encuentro, una gran experiencia para nosotros. Bueno, nosotros acá lo que estamos tratando es de difundir las tecnologías que pueden generar más productividad dentro del marco de la sustentabilidad. Entonces, lo que estamos mostrando son ensayos con tecnologías nuevas, ensayos con productos ya totalmente reconocidos en el mercado. Bueno, Fultec es el número uno en el mercado, Cubo ya lo conocen, pero hay otros productos que están empezando a aparecer y les queremos contar eso a la gente. Y también tenemos un sector de capacitación donde probamos todas las mezclas de herbicidas que hay en el mercado, donde con esta problemática de las malezas, el productor por ahí mezcla productos que no son compatibles. Entonces, le mostramos que se puede marcar, cómo solucionar el problema de la incompatibilidad. Y lo que hemos declarado acá, Iván, es la guerra al cristal. Los cristales tienen que ser nuestros enemigos. Cuando uno mezcla... ¿Cuántas veces hemos visto en el tanque una mezcla que es color blanco, pero sigue siendo líquida y nos pensamos que está bien? Y eso puede estar cortado. Cortado quiere decir que se formaron cristales, que las dos moléculas se transformaron en un cristal. Eso, Iván, no va a ingresar nunca en la planta. ¿Qué va a pasar con ese cristal? Va a quedar sobre la hoja, luego va a llover, el cristal va a ir al suelo, va a generar fitotoxicidad al cultivo que viene después, va a generar resistencia. Es un tema muy importante. Ayer, solamente ayer, se dieron 15 capacitaciones de 20 productores acá, en la zona de capacitación. El productor le contrainteresa y es muy bueno que así sea. Dentro de nuestras posibilidades, aportarle al productor estas nuevas tecnologías que tienen que ver con tres patas fundamentales. Una que es calidad de aplicación, poder mejorar la calidad de lo que se aplica. La otra pata importante, dentro de las tecnologías que desarrollamos, son los bioestimulantes. A mí me gusta más hablar de lo que son nutricionales, nutricionales, porque realmente hay un aporte importante en nutrición macro y micronutriente. Nuestro expertise se trata de llegar con ese paquete nutricional a través de aplicaciones foliares o de tratamientos de semillas. De una buena germinación, de un buen desarrollo inicial, un buen desarrollo radicular, una buena emergencia, un buen desarrollo vegetativo. Y ahí nosotros estamos poniendo hoy un producto que se llama Top Seed, que es un complejo multinutricional de semillas. No solamente el equipo técnico que traslada toda esta experiencia y todos estos conocimientos al productor, sino que también los profesionales de la agricultura que también adoptan, prueban nuestras tecnologías y la validan. Para nosotros es muy importante que el asesor, que el técnico, que el ingeniero de la zona, que asesora al productor, también conozca nuestras tecnologías y lo pueda incorporar dentro de los planteos tecnológicos de sus asesorados. Bueno, nosotros trabajamos en 41 países, todos los países de la región, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, México, Estados Unidos. Tenemos una planta nueva de producción que empezó a producir hace dos meses en Iowa, en Des Moines, en la localidad de Des Moines, en Iowa. Tenemos la planta de Brasil y la planta de acá, de Roldán, Provincia de Santa Fe. Y después trabajamos en Australia, en toda la comunidad europea. Y trabajamos, también tenemos filiales en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Armenia. Pablo, contanos qué significa Córdoba para la empresa. Bueno, Córdoba es un bastión. Córdoba fue durante muchos años la provincia con más ventas en la compañía. Era nuestro fuerte. Y este año vamos a hacer, tenemos un plan especial para Córdoba, en el que te convocamos, Iván, para que esté a la altura, que estuvo hace unos años. Por supuesto, sigue siendo una provincia con muchísimo consumo, que quieren mucho los productores de Spritec. Pero bueno, vamos a estar haciendo cambios, rejuveneciendo un poco la propuesta y le vamos a meter mucha garra este año a Córdoba. Así que nos van a escuchar y nos van a escuchar seguido.